Roberto Menzi. Roberto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Buen mediodía? Hola, buen mediodía para todos y felicitaciones a todos los que hacen posible la radio en este día. Roberto, sé que también incursionaste en el periodismo. Sí, mucho. Mucho tiempo. Y sí, hemos tenido programas, hemos hecho de todo. Claro. Vos sabés que hoy me acordaba que generaste un cierto malestar de un hombre que te lo nombro, que es Oscar Prendes. Oscar Prendes. ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno. A ver, Oscar Prendes se enojó mucho conmigo porque nosotros en el 2.12 en el club la agrupación asumió el área de comunicación. Ajá. Y bueno, lo habían puesto él a cargo. Nosotros venimos desde la comunicación social, digamos, desde el concepto mucho más amplio de la comunicación que solamente entender a la comunicación como los medios masivos de comunicación. Bueno, él en definitiva, nosotros podemos hacer una diferenciación de lo que es prensa de comunicación. Se los tratamos de hacer entender en ese momento. Bueno, después son generaciones nuevas, surgen discusiones de metodología, de forma de trabajo. Y en su momento, bueno, yo no tengo ningún problema con Oscar y no hay ningún problema, pero en ese momento hubo una discusión. Miramos lo que era, que nosotros le apuntábamos muy fuerte desde el club a las redes sociales y él decía que las redes sociales no servían para nada. Pero bueno, seguramente se estarán dando cuenta que, bueno, no era así, pero es normal, digamos, cuando hay un choque generacional grande. Sobre todo en este ámbito, imagínate, yo estudié comunicación social sin redes sociales, con lo cual no estudié nada. Claro. Porque es otro mundo, digamos. Bueno, imagínate a Oscar que lo ha estudiado y se ha formado en la profesión, con metodología y forma de trabajo. Un poco más efectivo. Está todo bien. Roberto, a mí siempre me llamó la atención de tu personalidad, ese rasgo de líder y también de rodearte de otros líderes. Yo recuerdo en las últimas elecciones en NULS, cuando el socio tenía seis opciones y eligieron obviamente a Eduardo Bermúdez, vos encarnabas una manera o un proyecto que era muy ambicioso, pero que también tenía, yo digo esto del liderazgo, ¿no? Esto de tener un proyecto, de tener una manera de hacer política en NULS, que yo, te soy sincero, a mí me había impactado, te rodeaste de gente que seguía un poco la línea de lo que pretendía autoconvocados, y ustedes son en el club, un movimiento muy interesante, porque siempre estuvieron y están involucrados en que NULS crezca y mejore día a día. Sí, esto, la verdad que la agrupación también surge en el momento de la lucha contra López, y fue un proceso de discusión muy importante, digamos, o sea, discusión política de cómo era la mejor manera de enfrentar a López y de poder conseguir la democracia en el club. Eso fue creando muchos liderazgo, digamos, en la agrupación. Nosotros le damos muchísima importancia a la discusión, y nosotros desde la primera reunión nosotros dijimos acá priorizamos los colectivos por sobre lo individual, y todos lo entendemos de esa manera, digamos, y vamos formando, vamos formando personas, digamos, y gente que nada, que tiene esa característica, y la característica principal que tiene nuestra agrupación es el trabajo en grupo, el trabajo colectivo, el trabajo en grupo. Y cuando, la verdad, yo te soy sincero porque, porque tengo ejemplos para hacerlo, de cuántas veces yo he estado confundido en lo que yo pensaba, y mis compañeros me han dado cuenta de que, el ejemplo más rápido es este, yo una semana antes de las elecciones del 2008, para terminar con el gobierno de López, yo no quería ir a elecciones, dentro de mi agrupación yo decía, López nos está mandando a las elecciones a propósito porque esto va a haber incidentes y vamos a tener que... Bueno, mis compañeros estaban convencidos. Y ahí priorizamos los colectivos por sobre lo individual, y así muchas cosas. Y bueno, y la metodología por suerte se... nada, va creciendo día a día, año tras año, y... Esa forma de pensar, o sea, no dejamos... no dejamos que la... que la referencia sea una persona, o que el interés pase por conseguir algún puesto, o ahí... no, pasa porque se establecen los proyectos, porque se lleven adelante, y quien mejor lo puede llevar adelante, le damos rienda suelta para que lo haga. Roberto, en estos 12 años, desde que Guillermo Lorente le ganó las elecciones a López, ¿cómo lo ves al club? ¿El club creció? ¿En qué aspecto lo ves mejorado? ¿Y qué falta para que se llegue a ese ideal de club? Bueno, acá, a mí me parece que hay un hecho simbólico muy importante, y que me parece que empieza a terminar con todo el proceso de López, que va a ser la salida del club del fideicomiso, digamos. Porque lo que estamos pagando, o lo que venimos pagando como socios de hace 10 años, es justamente la herencia y la deuda de todo lo que fue el proceso de Eduardo López. Al salir de eso, me parece que... ¿qué vemos hoy? Nosotros lo que vemos es lo siguiente, que son puntos muy rápidos, y que son muy analizables, y que cualquiera lo pueda hacer analizando solamente con algunos datos. Y bueno, va a salir el fideicomiso en abril del año que viene, si no antes, porque me parece que está la plata para pagarlo, con lo cual, me parece que más allá de lo simbólico, después, bueno, es una situación económica y financiera muy diferente, ya desde que no vamos a tener que pedir la autorización al juez para hacer alguna erogación o para tomar alguna medida económica. Después, obviamente, vamos a tener más recursos económicos, después, si nosotros en las decisiones políticas que tomamos como club, gastamos la plata, no la robamos, o compramos un jugador como tal, bueno, pero vamos a tener más disponibilidad de dinero. En ese sentido, vemos una situación favorable en lo económico. Y esta gestión también ha ordenado un poco la administración económica del club, con lo cual es interesante. Divisiones inferiores, vos sabés que nosotros, nada, tenemos un profundo conocimiento de las divisiones inferiores. Hace el 2009 que nosotros participamos en las divisiones inferiores, conocemos cada uno de los procesos y los que trabajaron ahí. Hoy yo metí un coordinador como Jorge Borrón, y me parece que ha sido un trabajo muy interesante, basado en lo anterior, porque los jugadores que nosotros vemos hoy en la cancha, los que se pueden vender, o los que vemos, o los que pueden jugar en el top, esto es todo herencia de la captación, de lo que en su momento fue Hernán Llano, de lo que fue Jorge Taylor. Digo, para hablar de procesos y a ver si no poner tantos cuestionamientos, sino que, bueno, los procesos son así, y Borrón y le ha dado su impronta, y me parece que es un coordinador de inferiores muy interesante. Categoría 2000, 2001 y 2002. O sea, cuando vos hablas con gente de otros clubes de divisiones inferiores, te dicen, bueno, usted tiene los tres mejores planteles de divisiones inferiores en esas tres categorías. Bueno, estos son potenciales recursos económicos, o potenciales recursos deportivos. Después vamos a ver lo que vamos a hacer, pero me parece que hay una base de sustento de jugadores que el club va a poder utilizar. Un entrenador como Juega, que la verdad que ha encontrado, se ha reconocido con la identidad de Newell, desde sus inicios, ¿viste? Me parecería que ha nacido acá, y demuestra rasgos de liderazgo que nada, que lo necesitamos. Un plantel que está conducido por cuatro jugadores que son ídolos del club, referentes del club, con lo cual eso también le puede dar margen a los chicos para que lleguen. Y en infraestructura, vos tenés ya vista, que es uno de los mejores predios del país, que cada vez está modernizando más, y aparte la adquisición. Bien, en ese plan, a mí me interesaría que la política de Newell, o sea, que los actores políticos empiecen a discutir desde eso, desde esa base. Si nosotros no entendemos que las decisiones políticas que tomemos de acá en adelante en estos próximos años van a hacer crecer al club, o sea, hay mucho fundamento para que el club en esa base pueda crecer. Estaríamos equivocados, estaremos gastando tiempo en la chicana, en que este, en el otro, en el otro. Dentro de eso también, lo que te digo nosotros como agrupación, lo que estamos pidiendo, es que Eduardo Bermúdez no esté más en el club, y por eso necesitamos las elecciones en diciembre. Eduardo Bermúdez, nosotros, bueno, tenemos forma de pensar diferente, vamos a decirle hace 10 años que nosotros tenemos que encontrar a los ojos con él, y obviamente que somos, ahora nosotros a la gente en el piso no le pegamos, ya está. Bermúdez es un ciclo terminado, a alguno le gustará más, a otro le gustará menos, a alguno le gustará algún jugador que trajo, a alguno le dirá que es un gran empresario, pero bueno, no importa, ya es pasado para el Ibu, necesitamos modernizar toda la feria del club, nosotros le llamamos cambio generacional, entonces Bermúdez no debe estar en más de la ciudad. En esa base, nosotros obviamente encontramos coincidencia con el oficialismo, y en la conciencia me parece que si se toman buenas decisiones, el club tiende a, o tendría todos los elementos y los recursos para que den más años, bueno, que ojalá puedan ser lo que todos esperamos son logros deportivos, pero por lo menos a nosotros una vez nos dijo un responde, el club no tenemos que ganar cosas y no merecerlas, y me parece que viene por ahí, bueno, vamos a un camino que vamos a merecer cosas, después la pelota entra, no entra, igual que nosotros lo sabemos más que nadie, pero vemos con buenas expectativas el futuro del Ibu. Roberto, Cristian D'Amico, ¿qué te sugiere la personalidad, el carácter, ¿cómo lo evaluás? ¿al trabajo que viene haciendo especialmente en estos últimos dos años que fue cuando empezó a liderar al club con decisiones él? Sí, a ver, nosotros evaluamos a las personas desde el trabajo que hacen, a ver, después que si cada uno interpreta que uno es más bueno, el otro es más malo, el otro te reta, el otro no te reta, bueno, yo evalué los trabajos, nosotros la verdad que evaluamos que estos últimos dos años años de trabajo de Cristian han sido muy buenos, digamos, en la forma de conducción, que quizá no sea lo que se vea para afuera, pero sí, los que estamos un poco más adentro sabemos que a muchas personas del club le ha dado el lugar y la confianza y los deja trabajar, sabemos de la administración, bueno, lo de Sebastián Perata, Sebastián Perata hoy trabaja de muy buena manera y yo entiendo que cumple el rol de director deportivo como nosotros entendemos que lo tiene que cumplir, que es esa vinculación fútbol-difatil, fútbol-juevil, fútbol-difatil, a través de un programa, me parece que Sebastián lo está haciendo muy bien y en esto entendemos que la forma de conducción de Cristian es esta, los que hagan bien su trabajo van a estar, digamos, y los que puedan solucionar los problemas puntuales que tiene el club en cualquiera de sus áreas van a estar y bueno, el que no se acopla a esa forma de trabajo y lamentablemente va a quedar afuera. Me parece que eso es conducción también, porque tampoco vemos liderazgos anteriores que han sido un poco más blandos y que han dejado que algunas áreas se conduzcan solas y que, bueno, eso después ha traído problemas. Con lo cual nosotros entendemos que Cristian está trabajando muy bien pero que no tenga y nadie tenga la duda que nosotros lo vamos a seguir de cerca, digamos, y que a la primera situación que nosotros entendamos que se está debiendo del camino vamos a hacer lo primero de porque lo hicimos siempre. Roberto, ¿y qué opinión tenés del arco opositor? Sabiendo que es muy probable que en diciembre haya elecciones, los nombres de Boazzo, de Ignacio Astore y hay algunos más, ¿no es cierto? Ripani, ¿qué te sugiere? Sí, la realidad es que yo los conozco a todos y tengo muy buena relación con todos y no, por eso digo que me interesa mucho hablar mucho más del programa. Yo lo que siempre les digo a ellos es lo siguiente, a mí el oficialismo a través de su gestión obviamente me da elementos de discusión, o sea, yo digo, en Inferiores ellos hicieron esto, bueno, ¿yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? En el Deporte Amateur hicieron esto, ¿estoy de acuerdo o estoy de acuerdo? Compraron los terrenos aledaños a esa vista, ¿soy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Bueno, la oposición a mí no me da un programa donde discutir, o sea, yo te puedo evaluar a las personas, pero me parecería que no tiene sentido, si este me parece bien, este hombre tiene, este anteriormente fue funcionario de tal cosa, este en su profesión, a mí no me sirve eso como club, a mí me sirve que me cuenten lo que van a hacer y qué proyectos tienen para hacerlo, con qué personas lo van a hacer, ya salieron a decir algún dirigente ahí de Buenos Aires salió a decir que él quiere construir un estadio para 72.000 personas, cosas que son irrisorias, que no es una demanda de la gente tener un estadio de 72.000 personas, por eso, entonces, cuando a mí la oposición en manos de sus referentes me dé elementos de discutir, me digan, che, nuestro programa político es este, nosotros queremos esto, nos gusta esto o no nos gusta esto, y ahí se te voy a poder decirte, la verdad que esto me interesa, esto no, pero como no me dan herramientas, o sea, yo no tengo herramientas de la oposición para discutir, o vos sabés que, o vos, viste, ustedes como periodistas, han visto alguna, alguna propuesta, yo no las he visto, quizás Teni no las ha visto, pero no, como no las veo, no lo puedo discutir, después tengo buena relación con todos, a mí me parece que lo que está haciendo Ignacio Astores, él nos convocó hace tres años y nos dijo, yo me quiero meter en la política de Dios, y a mí me parece muy bien porque lo dijo tres años antes y va trabajando en ese camino, después los que vienen y se suman a último momento, a mí yo siempre sospecho eso, cuando llegan, o los referentes, esto es de gran nombre, y que en último momento se suman, y que después voy a encontrar que justamente están en el momento de que en otro ámbito no tienen lugar, que tienen suman a nivel, bueno, eso a mí siempre me hace sospechar. Roberto, la razón por la entrevista tiene que ver también con una gran gestión que ha hecho Autoconvocados de presentar hace un año atrás un proyecto que contemple la posibilidad de que Messi juegue en Ñuls y en el fútbol argentino, y hoy, y hoy también, a las seis de la tarde va a arrancar una caravana en auto desde el Coloso del Parque hasta el Monumento Nacional a la Bandera. Contanos un poquito del proyecto y de la movilización de hoy a la tarde. Bueno, con respecto al proyecto, nosotros lo presentamos el año pasado, tuvo, el proyecto nace en esta idea que se instaló mucho en el 2016, sobre todo en la campaña electoral donde todos decíamos hay que preparar el club para cuando venga Messi. Perfecto. ¿Y qué es eso? Lo que, lo encontramos vacío de contenido a eso, porque incluso Bermúdez fue el que más hizo alarde de eso. Entonces le queríamos dar contenido a esa frase, preparar el club para que llegue a Messi. ¿Qué significa? Bueno, cuando lo empezamos a analizar nos dimos cuenta que no había que preparar el club. Hay que preparar la ciudad, hay que preparar la provincia, la fuerza de seguridad, el Estado Nacional, la sucesión del fútbol argentino. Ya en ese momento era la Superliga, hoy es la Liga Personal de Fútbol. Entonces lo que empezamos a hacer fue diseñar un proyecto que les convenga a todos, que todos tengan el interés a todo el mundo, yo te diría que a todo el país le conviene que Messi venga a jugar el fútbol argentino. Nosotros lo vamos a disfrutar como hinchas. Felizmente somos el mismo club que él. Ahora, le conviene a todos los clubes argentinos, a la Selección Nacional, al Estado Nacional, al Estado Provincial, al Estado Municipal, que puede salir a decir, mirá, le damos seguridad al mejor jugador del mundo, somos una ciudad modelo, bien, a todos les convencería y a los que quieren hacer algún negocio que siempre están dando vueltas, sponsors y lo que sea, intermediarios, bueno, vengan todos, porque acá hay para todos, digamos, porque si no lo entendemos como un negocio somos los románticos. Entonces los románticos somos nosotros que somos ingenieros y lo queremos ver con la camiseta. Después están los que van a hacer el negocio, perfecto, abrimos las puertas, hagan el negocio, pero entre todos pongámonos de acuerdo para ver si podemos generar las condiciones para que Messi vuelva a subir la Argentina. De eso sentarnos todos en una misma mesa, ese proyecto fue avanzando porque está todo diseñado, está en nuestras cuentas también, está en internet, ahora lo han subido muchos medios, pero bueno, el proyecto es económico, financiero, tomando como ejemplo los potenciales ingresos de dinero que tendría cada uno de los actores que te nombré como ciudad de Messi. Esto tiene una trampa, el proyecto está en pollo, y nos hacemos cargo de eso porque pusimos una trampa justamente porque a nosotros lo que le interesa es que jueguen. La trampa es la siguiente, vos poniendo la zanahoria, preparar el club para cuando llegue Messi, vos tenés que crecer, digo, en infraestructura, en organización política, en el diseño del plantel profesional, en tu centro de entrenamiento, en el estadio, digamos, vos tenés que crecer. Después si viene o no Messi, eso ya no importa porque vos ya creciste. Entonces nosotros, la trampa es, vamos a poner cómo que la potencial llegada de Messi, bárbaro, en eso vamos creciendo. Después si viene o no viene, ojalá venga, obviamente, pero si viene o no viene, el club ya creció. O sea, poner la cabeza cómo que Messi va a venir al sur argentino y así prepararlo. Es como cuando pasan estos hechos, hacer las cosas a las apuradas y bueno, tenés que modificar cosas. Pero bueno, la verdad que el proyecto ha sido muy bien recibido, fue muy bien recibido el fútbol argentino, otra vez Chiquitapia. Y bueno, obviamente que lo que pasó el otro día de la salida, o la posible salida de Barcelona, aceleró los tiempos, pero este era un proyecto pensado a largo plazo. Con respecto a lo de esta tarde, a nosotros nos referencian la realidad es que esto es una acción genuina de los hinchas y a mí me parece espectacular. Dado que me parece que no va a venir o no va a venir Messi por el tema de la movilización, lo que sí me parece buenísimo es darle una muestra de afecto al mejor jugador del mundo que es hincha y no hubo. O sea, tenemos la posibilidad como hinchas de que el mejor jugador de fútbol, bueno, démosle una muestra de afecto, que sepa que las puertas del club van a estar abiertas para cuando él lo desee y nada, mostrarle al mundo de lo que somos capaces de hacer cuando estamos interesados en algo. Estamos formados por el tipo del carajo de Marcelo Bielsa, estamos formados por aquello de Tata Martín o no pasa por casualidad si pasa por lo que lo buscamos. Bueno, solo lo buscamos. Entonces vamos a ir a estar después. Ojalá que en algún momento se pueda dar. Y hoy a las 18 es una movilización de autos, solamente en autos, pedimos por favor que nos cuidemos entre nosotros y nada, tratar de que el mejor del mundo sepa que acá lo queremos mucho y que nos vamos a estar esperando. Roberto, te doy un abrazo y un gracias porque siempre está cada vez que te requerimos. No, por favor, gracias a usted. Roberto Menzi charlando con nosotros, liderando autoconvocados, pensando siempre en mejorarlo a NULS, pausa y ya volvemos. Gracias.